Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirte, no lo sabes y no lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocaré de esta escura Hay veces que me voy sintiendo solo ¿Por qué conozco esa sonrisa tan definitiva? Una sonrisa que a mí mismo me abrió a tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero a mi sitio Luego te ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo ¿Por qué esta vez agachas la mirada? Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Para sentirme un poquito más seguro ¿Dónde vas con esta historia entre tus dedos? ¿Dónde vas con esta historia entre tus dedos? Hay una cosa que yo no te he dicho aún Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué fallar Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento No te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Y te me vas con esta historia entre tus dedos No te quiero No te quiero Yo te quiero No te quiero